Música Un cuarto vacío, botellas tiradas Un hombre que llora con toda su alma Ese es mi destino, es mi merecido Por haber herido a quien más me amaba Una mujer buena, que hizo mucho conmigo Y estuvo conmigo en las buenas y malas La dejé llorando, por irme contigo Sin saber que eras una aventurera Que jugó conmigo Capricho maldito Locura de un rato Por ella he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Capricho maldito Pasión pasajera Me tienes perdido Llorando a mis hijos Y a mi compañera Cabricho maldito Locura de un rato Locura de un rato Por ella he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Capricho maldito Pasión pasajera Pasión pasajera Pasión pasajera Me tienes perdido Llorando a mis hijos Y a mi compañera Pasión pasajera Pasión pasajera